TVU Noticias, somos información, contamos historias. Necesitamos que todos nos pongamos en trabajo para poder tener a esta familia lo más pronto posible con una nueva vivienda o es lo posible que ellos tengan una mejor calidad de vida. El gobierno es el que tiene que poner ahora ya las ayudas para todas las personas damnificadas, no solamente del santo, insisto, también de las partes rurales y todas las familias que hay aquí en Chile, en Chile, estamos pasando por esta situación. El gobierno se está trabajando para poder terminar, esperamos que se pueda lograr, pero yo lo he dicho a todos los que me han preguntado, no vamos a estar tranquilos hasta que el último foco que hoy día existe en la comuna esté terminado. Agradezco a TVU de que me dé esta posibilidad. Yo quiero decir algo, no soy una mujer que está siempre en los medios de comunicación, me dedico a trabajar, pero qué importantes son ustedes y lo agradecida que estamos de los medios de comunicación. Hay muchas cosas que la gente sabe de lo que pasó por ustedes, por los medios de comunicación. El gobierno también se da cuenta con lo que ha pasado en la comuna de Tomé por ustedes. El apoyo que hoy día viene llegando de muchos particulares también es por ustedes. Por lo tanto, dale las gracias. Nosotros como Ceremi del Deporte hemos estado colaborando con las acciones de recolección de apoyo para las distintas familias que se han visto afectadas por esta catástrofe regional que ha afectado mayormente a ocho de las cúmulas de la región, pero en varias más han habido foco y han habido situaciones. Entonces hemos estado haciendo un llamado, partimos haciendo un llamado al fútbol profesional, al fútbol de nuestra región y también al fútbol amateur. Se generó una campaña que se llama Hoy jugamos todos. Entonces estamos haciendo en el espacio que tiene el Club Fernández Vial, en el centro de Concepción, en O'Higgins 740 y tenemos un centro de acopio donde estamos recibiendo distintos enseres que son de primera necesidad para las familias que están afectadas por el incendio. Además con el fútbol de Arturo Fernández Vial, con el Club de la Universidad de Concepción, con Huachipato y también con Deportes Concepción que se han unido para esta campaña. Así que nosotros aprovechamos de relevar este apoyo, de relevar la coordinación que se ha producido y es muy bonito ver a voluntarios de los distintos equipos que constantemente están en cierta competencia, pero hoy día se han unido porque la campaña se llama Hoy jugamos todos. La región del Bío Bío en este momento está en el suelo. La región del Bío Bío está muerta prácticamente. Tenemos fuerza porque aquí somos personas de esfuerzo, trabajadoras, que tienen ímpetu a rojo, tenemos mística para salir adelante y garra, pero eso no significa que no nos demos cuenta de que estamos en el suelo. Esta es una de las regiones más pujantes. Todo el mundo se abraza ahora a las autoridades que tuvieron el poder antes. Yo no digo que lo hayan hecho mal. Siempre se dice que los que entramos en política ninguneamos todo lo que se hizo antes. No, se han hecho muchas cosas. Pero respecto a las catástrofes y a los incendios forestales no ha sido suficiente y eso lo constatamos hoy día. Entonces tenemos que hacer un mea culpa a todos. Primero agradecerle a TVU. Quiero agradecerles públicamente porque en verdad ustedes son mis testigos. Ustedes son las personas que saben que nosotros hemos venido diciendo que se debe regular el modelo forestal, que se debe regular la industria forestal, que teníamos una situación crítica sin derechos básicos en la comuna y nos han estado cubriendo permanentemente. Por eso es tan importante tener medios que se preocupen de las cosas importantes también.